Para todas las madrecitas del Perú y del mundo Te canta Isalauta Llevando a un pobre niño Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre en el cuarte El mundo está perdido Le dijo acalorado Le traigo a este muchacho Tan chico y por ladrón Calmesito me siento De más está estrujarlo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robo un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad Robo un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Por eso castigarlo Merece sin piedad La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Y cesa de llorar El niño le responde El niño le responde Es cierto mi sargento Robo un ovillo de hilo Para así hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá No ven ella una careta Prendida mi juguete Perdóneme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? Por el que te fuiste lejos Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¿Por qué? Por el que mamita linda Por el que te fuiste lejos Dejándome tan sola Con mi pobre papá Un saludo muy afectuoso Para la señora María San Julio Y para sus hijas Manesa y Chámerina San Julio La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Y cesa de llorar El niño le responde Es cierto mi sargento Roba el novillo de hilo Para así hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá No ven ella una careta Prendida mi juguete Perdóneme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? Por el que te fuiste lejos Dejándome tan sola Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¿Por qué? Por el que mamita linda Por el que te fuiste lejos Dejándome tan sola Con mi pobre papá Con mi pobre papá Gracias 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 Gracias